Vámonos a lo interno de la sesión que se está generando a esta hora. Vamos a escuchar palabras de la diputada Erika Ortega Zanojo. Referida a la libertad de expresión, el artículo número 57 dice Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones de viva voz por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer por ello uso de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Repito, ustedes, bancada de la derecha, mandaron a su electorado y votaron en contra de la constitución que establece justamente eso. Pero más aún, más aún, la información es un derecho que no puede privatizarse porque es un derecho tal como lo dice la exposición de motivos de la ley que ustedes el día de hoy están presentando en la tarde de hoy. Todos debemos acceder al espectro radioeléctrico de todos los venezolanos y venezolanas y debemos ser garantes de ello. Que no solamente sean los que tienen dinero para pagar transmisores, repetidoras, equipos costosísimos de mis hermanos, compañeros de televisión, usan como cámaras, divisipros, etcétera, 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 quienes tengan derecho a la difusión de información. Y eso fue entendido diázanamente por el comandante Chávez, el comandante de la revolución bolivariana que reivindicó en este espacio, cuando democratizó y se atrevió a hacerlo el espectro radioeléctrico de todos los venezolanos para que no solamente fuesen el grupo 1BC o el grupo Cisneros o el grupo de los Cameros quienes tuvieran la oportunidad de explotar ese espectro radioeléctrico y lucrarse con ello sin pagar impuestos como lo hacían en el pasado. Salgan en defensa, obviamente fueron ustedes promovidos por toda esa gente. Y gracias a ellos llegaron aquí, es lógico que griten. Pero más aún, Hugo Rafael Sáenz Frías se atrevió a darle esas concesiones, no solamente a comunicadores sociales, sí, a periodistas, sí, a empresas de radio, sino también se atrevió a dárselos a los patas en el suelo, a los obreros, a los comunicadores populares, a los que hoy en día se les niega la oportunidad de entrar aquí porque dicen que ellos no son medios de difusión. Y como no están inscritos en el Colegio Nacional de Palangristas, entonces no pueden entrar acá a cubrir, por ejemplo, la radio Negro Primero o la radio Libre de Huaycaipuro. Voces que son tan medios de difusión como cualquier empresario tiene derecho a cubrir una información en Venezuela. De esa manera nosotros demostramos el doble rasero de la derecha venezolana que le concede los derechos a la información y a la libre expresión a los empresarios capitalistas cuyos socios son de ellos y no al pueblo bolivariano o al pueblo cualquiera que tenga derecho a venir acá a cubrir. Esta Asamblea Nacional por ser esta una fuente de noticias. Libre información, libre expresión, libre prensa. Hay que poner entonces en evidencia un punto sobre esta libertad de expresión y la libertad de prensa. Voy a hablar directamente de mi hermano Rafael Ernesto Ortega Mata, periodista graduado de Comunicador Social en la Universidad Bolivariana de Venezuela, tiene 24 años, un joven que se graduó con honores en la universidad, uno de los mejores documentalistas de este país y que justamente hizo un documental que se llama Confesión de Parte, Ley de Amnistía. Él trabaja para un medio del Estado, para Venezolana de Televisión. Y resulta que mi hermano, periodista de esta patria, graduado en la Bolivariana, les guste o no, es periodista, y mi hermano hizo un documental. Y ese documental, por la difusión de ese documental, la bancada opositora que está aquí hoy, fue a la Fiscalía General de la República a interponer una investigación en su contra, una denuncia en su contra, por el simple hecho de recoger todos los datos que mucha de esta gente publicó a través de redes sociales, medios privados y medios incluso públicos, y en los cuales se recogió todos los eventos de violencia que fueron efectuados por más de 90 días en la República Bolivariana de Venezuela. Un periodista, un periodista asediado por diputados de la oposición que dicen enarbolar las banderas de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de la libertad de información. De esa manera, sin ser gobierno todavía, comienza la represión y la persecución contra trabajadores de la prensa, y en este caso del Estado venezolano, por el simple hecho de ser voces libres y permitirle al pueblo de Venezuela obtener información sobre lo que esta gente pretende aprobar en la Asamblea Nacional en estos próximos días. Mientras ellos se burlan y califican como una burla la persecución contra periodistas, dicen defender la libertad de información y la libertad de expresión. Libertad de presión, o mejor dicho, libertad de información, transparencia, libertad de acceso a la información, totalmente de acuerdo. Libertad de presión, libertad de impunidad, de hacer cosas en contra de la Constitución y de las leyes de la patria, sin que por ello tengan que responder ante la justicia venezolana, nunca jamás en Venezuela. Que viva la República Bolivariana de Venezuela, que viva Chávez y que viva la Constitución y las leyes. ¡Gracias! ¡Gracias!